Una situación de emergencia se mantiene en Islandia ante un posible volcán que podría erupcionar en cualquier momento. Una pequeña ciudad tiembla. Una serie de terremotos sacudió Grindavik, en el suroeste de Islandia. Las autoridades alertaron de que la actividad sísmica podría provocar en cualquier momento una erupción volcánica en la zona. Ya se ordenó la evacuación de unos 4.000 residentes. Muchos temen que su ciudad sea arrasada. Es una sensación muy extraña. Trabajo en el ayuntamiento. Lo último que hice ayer en la oficina fue leer el plan de evacuación y dar mi visto bueno para que se imprimiera. Nunca creí que tendría que hacerlo. Según los científicos, la cantidad de lava y la velocidad con que se acumula bajo la corteza terrestre no tiene precedentes y podría causar una violenta erupción. De momento no hay vidas en peligro, pero los suministros de agua y electricidad para decenas de miles de residentes en la región están amenazados. Hay una infraestructura crítica muy cerca de la ciudad. Tenemos una central eléctrica y el depósito de agua potable. También el agua caliente viene de esta zona. Hay muchas infraestructuras críticas muy cerca. Islandia tiene más de 30 volcanes activos. El sistema volcánico de Fagradalsjag volvió a despertar pocos años atrás tras varios siglos de inactividad. La intensa actividad sísmica podría durar décadas o incluso siglos, según los vulcanólogos. Pero aunque la lava empuja hacia la superficie, la pequeña localidad pesquera mantiene la esperanza.